Bueno, ahí está fijado el comentario. ¿Me echabais de menos? Yo sí. Bueno, aunque no tanto porque ya no subimos ayer. A ver, voy a grabar este directo con la intención de subirlo a YouTube. Va a ser el primer vídeo que tenga en el canal. Así que lo estoy haciendo al revés de lo que suele hacer la gente normalmente, que es como graban vídeos para YouTube y después pasan cosas al Instagram para que sigan a ese usuario. Bueno, no importa cómo hacerlo, lo importante es hacerlo, que es un lema que yo tengo mucho. Y voy a empezar hablando de este producto justo porque me ha llegado hoy, ¿vale? No llevo iluminador porque lo quiero probar en directo. Lo he swatcheado, os voy a decir un poco la sensación sin estar aplicado en rostro. Y quería deciros que llevo el mismo maquillaje de ayer, con todos los productos aquellos de los que hablamos ayer de W7. Y os tengo que decir que cambié mi ácido hialurónico para probar ya uno de los serums. Empecé por este de aquí, que es el rosa, de todos los productos y de la gama nueva de W7. Y la verdad es que es muy agradable. Así que no es de estos productos que te los compras y dices, ¡buah! Lo voy a tener que ir gastando, sino ¡qué guay! Lo voy a poder ir gastando. Así que es verdad que no es un producto que repetiría, porque creo que aunque sea serum, no son especialistas en skin care, creo que cuando se me acaben estos productos voy a volver perfectamente a ácidos hialurónicos, a vitamina C y todo eso. Pero nada mal, ¿vale? Es agradable de utilizar. Vamos con lo importante. Ya me han contado de que veis el texto al revés. Bueno, os voy a intentar hacer los vídeos de la mejor manera posible, porque todo es empezar, ¿eh? Choose Your Glow. La nueva paleta de iluminadores de Essence, ¿vale? Yo, a mí me ha llegado por Druni y me ha llegado muy rápido. Me ha llegado en, nada, en tres, cuatro días. Tres, creo. Cuatro no han sido tantos. Y el maquillaje estaba agotado, así que he tenido que tirar por ahí. El precio es unos 6,50. Es decir, que cada iluminador te cuesta por separado como 2 euros con 20 y nada. Diez y mucho. Y son estos de aquí, ¿vale? Los tonos de los que veis... Voy a empezar por este y voy a seguir en la línea, ¿vale? Son Candlelit Glow, Major Glow y Summer Glow, ¿vale? Os podéis imaginar, como siempre, que el Summer Glow es para pieles más oscuras o más bronceadas. Y los otros dos, pues, para una piel más clara, más intermedia, ¿vale? Yo lo he suacheado ya. Lo he dicho. Sin aplicármelo en rostro ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Que suacheado, y ahora lo estáis viendo como con luz de estudio, como luz artificial, es un brillo muy bonito. Y es un iluminador muy bonito. Pero, ¿estáis notando lo mismo que yo? Fijaros, esto es lo que no me gusta de los iluminadores. Yo soy muy fan de los iluminadores. Tengo muchos y me gusta mucho investigar de ellos. Pero, mira, para mí un iluminador, cuando no le incide la luz, tiene que ser mágico y desaparecer. Y lo que veo es que tienen tanta pigmentación dentro de lo bonitos y reflectantes que son, que sí que hacen su función. Esta segunda función que deberían hacer los iluminadores, no me la acaba de... No acabo de ver que tenga una buena función. No acaba de ser lo que busco en un iluminador. Así que ya tenemos un punto negativo, que es que tienen tanto pigmento que se ven de lado cuando la luz no les incide. Y esto ya para mí, con toda la cantidad de iluminadores que tengo y con todo lo que he visto y probado, para mí esto es un punto muy negativo, por muy poco que valga. Porque hay iluminadores que tienen este precio más barato y sí que hacen esa función. Como por ejemplo, lo hemos estado hablando muchas veces, el Treasure de Corazona hace por ejemplo eso. El Feather, el último producto que también sacó Corazona hacía lo mismo. Así que, ¿vale? Pues bueno, esta es la paleta de aquí. Como ya os dije en historias anteriores, me recuerda mucho a unas paletas que tiene Becca. Este formato, así como de un cubito sobresaliendo, ¿vale? Me recuerda bastante a lo que sacó Becca hace poco. Trae 18 gramos, ¿vale? Y como siempre, pues es un producto vegano, que Essence está muy puesto en eso. Y vamos a probarlos, ¿vale? Yo ya os digo que con el más oscuro, con el Summer Glow, yo tengo miedo. Tengo miedo. Así que voy con el que es como más el de en medio, ¿vale? Que es el Mashed Glow. Es este de aquí. Nada más apoyarlo, coge mucho el producto, ¿eh? Así que, ojo. Ojo, ojo. Necesitaría un espejo. Ya vuelvo. Porque igualmente me lo vais a ver bien, pero para yo poderlo aplicar de la mejor manera posible. ¿Vale? Aquí estoy. Aquí tengo miedo, estoy muy nervioso. A ver. Qué guay. Es bonito. Es bonito porque hacen esto de que se vea. A ver. Sinceramente, os voy a decir todo lo que estoy viendo ahora mismo, ¿vale? Se ha aplicado muy, muy bien. Más de lo que pensaba. Porque al haber cogido tanto producto la brocha, me daba como miedo. Entonces, si de verdad me miro de frente, no me veo tanto trazo de color como me imaginaba o como pensaba en la mano, ¿vale? Quizás porque la base de maquillaje, los polvos bronceadores que están como por debajo, le juegan una buena pasada y les ayudan en eso, ¿vale? De reflejo, pues bastante bien. Creo que lo estáis viendo en cámara. Se ve bastante bien. Y mira que las cámaras quitan efecto. Y se me ve más exagerado en cámara que la realidad. Así que no es un iluminador sutil. Supongo que lo puedes construir como todo. Voy a probar el otro. En el otro lado voy a coger un poquito menos de producto, ¿vale? Voy con este. Que hemos quedado que era el Candidate Glow, ¿vale? Que es como más rosita, este de aquí. Y lo mismo. Vale, este cuesta un poquito más de que se vea. Así que si queréis jugar primero con una capa. Esto también está muy bien hacerlo, ¿eh? Empezar como con una capa un poco más sutil y o exagerar esa misma capa con el mismo tono o pasar al que tiene un poquito más de fuerza y darle un refuerzo ahí sin que sea el mismo iluminador subido dos veces, ¿vale? Veis que es como un poco más sutil, un poco más potente, menos cantidad. En realidad, le he dado duro porque es cuando he cogido por primera vez la brocha, así que... Y pues, sinceramente, creo que lo mismo. No se ve tan fuerte si lo miras de lado como me imaginaba. Como es que lo estáis viendo, ¿no? Que mi mano pasa. Lo comprobáis. Sobre todo el Summer Glow, ¿eh? Pero podéis ver que el del medio, este se ve una franja blanca y aquí se ve una franja más rosita, más disimulada. ¿Veis? Es que así son muy bonitos. Son muy, muy guays, pero así. Bueno, supongo que es cuestión también de difuminar bien, de que la pigmentación la podamos disimular un poco a la hora de aplicar. Eso también es algo muy importante. Creo que es muy guay que por el precio que tiene y ahora que me doy cuenta de que de lado no deja ese trazo tan pigmentado como pensaba... Le voy a dar un poco más de caña, ¿eh? Porque yo con los iluminadores soy... Está bien. Se construye también guay. Ahora con esta segunda capa o tercera, ya depende de cómo te lo mires, sí que ya revienta demasiado, ¿vale? Esto ya es directamente para la noche. O bueno, no. Para el día si tienes personalidad. Es que yo creo que las cosas son para cuando a ti te apetezca, ¿vale? Voy a dar un poquito también aquí porque si no voy a ir un poco como cojo de iluminador. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vale. Pues ya estaría esto, ¿eh? Voy un poco con las partes que también me gusta iluminar, que es la puntita de la nariz. Un pelín altavique. Muy suave esto porque si no, sí queda demasiado... Está más iluminado en cámara que en la realidad. Y por supuesto, aquí sí que le doy que me falta labio y no quiero operarme. Bueno, ni tan mal, ¿eh? Yo lo que hago muchas veces con el producto que acaba quedando aquí, como no me gusta hacerme sombra de ojos y es una cosa que no le estoy dando mucha importancia en el mundo del maquillaje. No tengo demasiados productos de sombra de ojos ni acostumbro a pintármelos porque no... Es algo a lo que no le doy todavía. No me... Ni me hace falta ni me interesa. Así que lo que hago es acabar de poner un poquito de sombra... O sea, a modo de sombra como si fuera hidratación real y ya, ¿vale? No sé, ¿qué decís? Yo pienso que bien. A ver, voy a ir leyendo cosas. Sí, bastante económicos. La verdad es que, bueno, Essence, ya sabéis que en eso va bastante cogidito de la mano de otras marcas como W7, como Catrice, que son productos bastante baratos y son productos que... Este, por ejemplo, está muy bien, ¿eh? Lo he visto al sol y os tengo que decir que Shimmer tiene. Lo digo para los haters del Shimmer, pero hay que llegar a una cosa que es, yo creo que obvia y básica. Las cosas, para que reflejen, tienen que tener destello. Si no, no hay un material todavía posible para que eso pase. Así que es verdad que hay empresas que se le ocurran mucho, que me imagino que no sé cómo lo harán. En los laboratorios supongo que están ahí picando el Shimmer lo máximo posible para que sea tan, 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 tan pequeño que casi sea un... No sé cómo decírtelo, una capa sin que tu ojo perciba. Pero todos los iluminadores en mayor o en menor grado tienen Shimmer. ¿Cuánta cantidad os diría? Pues os diría que no es purpurina, que eso ya es un dato muy bueno. Y de Shimmer, no sé. Si le pones la luz del móvil, se nota, ¿eh? Mira, por ejemplo, voy a intentar haceroslo entender. No sé si lo podéis comprobar. Ahí lo veis en reflejo porque estamos como con luz artificial y vamos como si fuera luz de sol. No sé si acabáis de ver mucho la diferencia. Pero si no es así, confiar en mí. Shimmer tiene. ¿Shimmer exagerado que no se pueda llevar? No. ¿Tener? Tiene. Entonces es algo que debéis saber, ¿vale? ¿Qué más me habéis puesto por aquí? Los comentarios que me escribáis después del directo que subo a YouTube los contestaré también. Así que escribidme por YouTube o seguidme por Instagram en el mismo nombre. Yicap Makeup las dos cosas y por ahí normalmente contesto cuando tengo un poquito de tiempo, ¿vale? ¿Qué más el precio? Ya lo hemos comentado que era barato. Vale la pena. Primer punto negativo. Al final ha sido, bueno, el punto negativo, ¿eh? Os ha gustado la aplicación. A ver que no quiero de repente cortar el directo. Vale. El primero muy guay en cámara, ¿verdad? Sí, lo sé. Es chulo, ¿eh? Me ha gustado. El que yo llevaba ayer, que me lo preguntasteis, que era el de Mil Cosmetics, era así de potente, ¿eh? Quizá algo más. Lo tengo por aquí. Os haré comparaciones de iluminadores cuando nos entremos en vídeos de iluminadores si los queréis. Pedidmelo si los queréis. Yo voy a hacer lo que queráis. Así que tengo muchas cosas para hacer. Así que... Y mucho material. Es muy buena idea lo del highlight como sombra de los ojos. Yo lo utilizo mucho. Porque al final, bueno, es una parte del producto que sobra. Y que es como para acabar de limpiar la brocha. De que no que quede como producto exceso. Y forma parte, a lo mejor, de las partes de iluminación. Que el ojo también se vea como un poco más saludable y más vivo. Pues eso es todo. Ahora, como ya me he maquillado y lo único que quería probar en directo a esto, vuelvo a sellarlo todo con este spray que me encanta. Lo estoy utilizando incluso para, de vez en cuando, que estoy por casa refrescándome, refrescarme. Hoy que hace un día soleado, que creo que va a ser bastante mi amiguito que lo voy a llevar encima. Es este de aquí, ya lo comentamos ayer. Es el nuevo setting spray de W7. Se llama Dew Over, con ácido hialurónico. Y complejo de frutas, me imagino. Pone Fruit Complex. Y muy guaya. La bruma, ya os la enseñé ayer, pero os la vuelvo a enseñar. Es que tarda tanto en caer. Mira, todavía quedan partículas, aunque no las veis en cámara. Y esto, como os decía ayer, hace que llegue más a todo el rostro. Y que esté como más en el aire y acabe de caer todo bien aplicado, ¿vale? Así que, muy recomendable este producto. Creo que, lo voy a repetir. Se va a meter en mi lista de reposición. En todas las webs que compro de maquillaje. Y ya está, nada más. Me han llegado dos cositas más, pero aunque os la enseñe, os vais a quedar igual. Era para acabar lo típico de, me faltan 5 o 6 euros para llegar a los gastos de envío gratis. Pues, bueno, esta valía como 4 y con esta pequeña un poco más creo que vale 6 o 7. Ya os lo diré cuando hablemos de ellos en profundidad. Esta creo que es bastante nueva. Es la nueva base de Revlon, que se llama Candid. Y me la tengo que mirar bien, ¿eh? Ella se vende como un acabado natural. No sé si a eso se refiere con satinado, con mate o con jugoso. Porque ya el acabado natural, dependiendo de para quién. Pero me imagino que será bastante mate. Y esta sí que lo pone en concreto. También es bastante nueva. Es de Rimmel. Es la Lasting. Lasting Mate. O sea que va a ser mate. Y lo que más me gusta y lo que más me atrajo es que es Full Coverage. ¿Vale? Así que esto todavía lo tengo que probar. Las dos contienen seguramente... Sí. 30 mililitros. Ah, pues no. La de Revlon 22. Algo menos. Y el empaque. O sea, el packaging me gusta muchísimo. Con Pam también. Este no es con Pam, pero es de los de tubito. De apretar. Y esto pues lo veremos en otro vídeo si os interesase. Porque tema bases también soy muy muy fan. Así que eso es todo. Espero que os haya gustado este primer vídeo. Segundo vídeo directo en Instagram. Primer vídeo de YouTube para abrir canal. Y espero que me acompañéis en este viaje. Y que si conocéis a gente que esté interesada en el mundo del maquillaje. Yo soy mucho de comprarme novedades. Probarlas aquí en directo. No me importa hacer vídeos que me preguntéis para poder contestar. Todo para que sea bien. Y para vosotros crearos ansiedad de querer comprar los productos. Si de verdad os llaman la atención. O también algo muy importante que es. Hace eso. Pues ya no lo compré. Y es como un filtro antes de hacer la compra. ¿Vale? De animaros o ayudaros a quitaros ese producto de la cesta de compra. Muchas gracias. Y nos vemos pronto. ¡Mua!